Buenos días compañeros de SoftComba Barcelona y del mundo en general ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos la segunda parte de este SoftCombat Craft en el cual seguiremos hablando de las varillas Hablaremos de las varillas que son los núcleos que van dentro de nuestras piezas y con las que vamos a poder fabricar casi cualquier tipo de arma de SoftCombat que nos imaginemos y que tengamos la pericia y la habilidad para fabricar Este vídeo inicialmente estaba pensado para solamente ser un solo pero puesto que me enrollé durante casi 40 minutos he decidido segmentarlo en partes diferentes para que así sea más fácil de visualizar En esta segunda parte os hablaremos sobre otras varillas que podéis usar concretamente la varilla de fibra de carbono y ligeras comparaciones con la varilla de fibra de vidrio que como recordaréis de nuestro anterior vídeo es la forma general más se utiliza y mejora especificaciones técnicas y eficientes cumple para ser la principal Nosotros con nuestros argumentos os demostraremos de si bien estamos de acuerdo con esta última afirmación hay otras varillas que en determinadas situaciones también pueden convertirse en la mejor posible incluso por delante de la varilla de fibra de vidrio vamos allá hemos hablado de las varillas de fibra de vidrio vamos a hablar de otras varillas que podéis usar las cuales podéis ver por aquí encima en segundo lugar hay las varillas de fibra de carbono no la tengo fuera de la pieza pero aquí la podéis ver esta es una varilla pequeña y luego tengo otra que estaría dentro de esta alabarda el problema de la varilla de fibra de carbono es primero de todo su precio y en segundo lugar su gran flexibilidad como podéis comprobar hasta el momento también recomiendo que sigáis los patrones que os he comentado anteriormente de grosor con varilla de fibra de carbono tanto para fibra de vidrio como fibra de carbono intentar usar siempre un grosor en este caso para la varilla de fibra de carbono vais a poder encontrar varilla sólida y varilla tubular como es este caso y el de la otra también son varillas tubulares no he experimentado suficiente para deciros cuál de las dos es mejor solamente os voy a decir que yo he usado varilla de fibra de carbono tubular y hasta el momento me ha ido bien así que coge tubular ¿cuál es el problema? el problema de la fibra de carbono es su precio estamos hablando que una varilla de fibra de vidrio así puede valer unos 20-30 euros lo veréis por aquí mientras que una varilla de fibra de carbono de este grosor a lo mejor os vale 40 o 50 euros eso se debe a que la varilla de fibra de vidrio sí que es usada en la construcción y en las manualidades entonces es normal que su precio sea algo accesible mientras que la varilla de fibra de carbono aquí en Barcelona yo solamente la he encontrado en una tienda que se llama el ventilador lo voy a poner por aquí no sé si aún está abierta y son para hacer las velas de windsurf entonces claro tienen que ser muy largas muy flexibles pero a la vez son muy caras la varilla de fibra de carbono os servirá porque al ser tan flexible y tan ligera armas largas pues casi no lo notaréis eso sí respetar el grosor porque a lo mejor os queréis hacer un martillo de fibra de carbono súper ligero a nivel de varilla a la que veáis el primer golpe pues se rompe y dices ostras es que Ricard de Sofco de Barcelona me ha mentido no es que has usado un grosor pequeño como no he experimentado suficiente con estas no os puedo decir cuál grosor yo recomiendo para cada pieza pero más o menos tomad como referencia el de las varillas de fibra de vidrio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.